¡Ahora sí! ¡Ahora sí loco de Yokani! ¡Oh, este es bueno! Muy buenas, mi gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hemos echado un pequeño atardecer. Hemos echado tres horitas, me parece a mí, nomás. Y hemos estado entretenidos. Con algunos robaditos, hemos venido con la mujer, que está por ahí atrás. He cogido también dos o tres pescaditos, yo he cogido también dos o tres. Y hemos estado entretenidos. La verdad que ha estado guapa. Un aparato muy gordo. Me ha atacado, pero ha fallado. Lo he visto en LOM, era espectacular. Era un robalo de... No sé, pero cuatro o cinco kilos seguro, por el tamaño. Hemos estado con rapalitas, hemos estado con algunos vinilos, y hemos estado entretenidos, la verdad. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo. Espero que os guste. Y ya sabéis, si es así, suscribiros, dejadme un buen like. Y ¡DENTRO VÍDEO! Esto es así, mira. Lanza. Lo he visto acá y ahí. Ahora ahí. No tiene que hacer otra cosa. Recoge, ¿no? Recoge el resto, más rápido. Pero verá, cuando esté cerca ahí te quedo haciendo cosas. ¿Tú ves el hilo, no? Ahí lo ves. Vamos, está ahí cerca, le voy a levantar toda la caña y... Mira, ¿ha visto el pescado? ¡Ah! ¿Has visto que venía detrás? ¡Hostia! Vale, y procurad no darle golpe a las piedras, simplemente. El hijo puta, ¿cómo venía detrás? Comida hay, bueno, que voy a hacer. ¡Vamos! 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 Un viaje, comida Oh, he could be coming home Yo, yo lo pica ahí ya Pa picar que le da De loco Pero son buenos, no son chicos Estoy guanty, dale recoger Gracias por ver el video Ay, la has cogido, ¿no? La has cogido Júbelo, muy bien Olé, olé Me baila Quítala Tata, ahora voy yo ¿O un robalito o qué? ¿Eh? Un robalito ¿Un robalito ha cogido? Muy bien, Cari, me va ganando Al agua Muy bien, campeona Cari, mira, lo coge Que no puedo Están metidas ahí Ah, cuya, que me va a clavar Que me va a clavar Como lo ha sacado Cari, al contrario De que como lo coge Deja de coger este kayak Que me va a dejar en mal lugar Te voy a poner yo un vinilo, hombre Te voy a poner un vinilo yo Te acabo aquí Vamos a poner uno de Darty ¿Qué haces? Vamos, ya lleva mi mujer todo Ya no llevo ninguno Uh, Cari ¿Qué robalo traía detrás? Así Venía detrás ahí ya Me cago en la leche Que no lo ha metido ¿Otro? Joder, ¿otro? Ha soltado ¿Qué ves? De a mí guapa Ha salido ahí pegado O búscate otra Hija Ya, búscate otra Búscate otra Es usted cómoda Es usted cómoda ¿Eso qué? No, yo tengo una repala No, yo tengo un rapala He cogido uno con el hícori Buenas chavales, con el hícori Mirad que guapo Mirad, mirad, mirad Con el hícori blanco Guapísimo Una baileta Y antes nos hace que un robalo Muy, muy chulo, la verdad Muy, muy guapo Con nada chavales, el primer pescadito Con el hícori blanco Para que veáis que esto pesca Y lo vamos a cortar ahora mismo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado Ostia, no me lo creo Y ya, está salido del agua Ostia, como están estos de robalo Ostia, que picarla ha dado Y nos ha enganchado Tío 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 Este es el canal de ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ahora sí lo ha cogido Yokani, este es bueno, a ver esto para levantarlo Oh robalito guapo señores, robalito guapo con la mogul en blanquita, mira que guapo es, mira que bonito es Me da los alicates cariño, por fin, me ha atacado tres veces, ellos están ahí en la espuma de loco Pero es que el de antes era el cuatro veces que es este Karin Karin A ver si va, ¿no? Ahora ponemos una foto ahora, ¿cabes? Pues nada, esta es la agüita señores, esta es la agüita ¡Suscríbete al canal!